Con magia y hechicería, inauguran el nuevo parque de atracciones de Harry Potter. El nombre de Kylie Jenner se volvió viral por un desaire a un afán. Conoce los jeans ideales según tu estatura. Abren un bar para que lo disfrutes en pelotas. Una experiencia gastronómica en la Ciudad de México. ¿Se imaginan tener una experiencia de altura aquí en el Deportivo Lomas Altas en Dinner in the Sky? Qué gusto encontrarnos en una nueva edición de Estilo F News. Soy Maxiniano Villegas y como cada viernes, si están listos, comenzamos. Antes de comenzar con la información, les comparto una gran noticia. Este miércoles 13 de abril a las 11.30 de la noche es el inicio de Estilo F News por Canal Sony. De verdad que no se lo pueden perder. Soy Maxiniano Villegas y si están listos, nos vemos por Canal Sony. El look con estilo de esta semana es para una de las parejas que más nos encanta. Si están listos, comenzamos. El único noticiero de estilo de vida, espectáculos, moda y belleza, ahora estará en tu televisión. No lo olvides, nos vemos en Estilo F News el próximo miércoles 13 de abril a las 11.30 de la noche. Solo por Canal Sony. Ayer en la ciudad de Los Ángeles fue inaugurado el parque The Wizarding World of Harry Potter. Un evento lleno de magia, donde además hubo una alfombra roja y una espectacular performance. El compositor estadounidense John Williams se puso al frente de la Orquesta Filarmónica para dar la bienvenida a esta atracción de Hollywood Universal Studios. Dirigió tres piezas mientras los fuegos artificiales y un espectáculo de colores pintaba el castillo de Hogwarts. Previo a esto, algunas celebridades desfilaron por la alfombra roja. Estuvieron presentes Tom Felton, Warwick Davis y Evanna Lynch, quienes participaron en los filmes de esta saga. También desfilaron James y Oliver Phelps, famosos por interpretar a los gemelos Weasley. Y algunas celebridades mexicanas se dieron cita también en Los Ángeles para vivir la apertura de este parque. Jaime Camil acudió en compañía de su esposa Jevi Balvanera y su pequeña hija Elena. También Andréa Legarreta viajó para vivir esta experiencia al lado de su familia. Al igual que Angélica María, quien estuvo acompañada de su hija Angélica Vale. PODO indica que Natasha Duperón ya olvidó a su exnovio José Pablo Minor. A solo tres meses de haber terminado su relación con el modelo y actor, la guapa actriz de 24 años ya encontró un nuevo amor. Y es que a través de sus redes sociales compartió una fotografía en la que aparece acompañado de un joven llamado Rafael Cebrián, a quien dedicó este romántico mensaje. Entonces conoces a una persona y cambia tu vida para siempre. Sin embargo, hasta ahora Natasha no ha confirmado ni desmentido esta información. También en Instagram fue Ana Paula quien causó revuelo y lo hizo al subir un video donde recrea una famosa escena de la película Titanic. Quien está siendo fuertemente criticada es Kylie Jenner por un video. Resulta que mientras la modelo llegaba a un restaurante, una pequeña fan le pidió con mucha insistencia que se tomara una foto con ella. Sin embargo, justo cuando la menor de las Jenner estaba por entrar, la admiradora la tomó del brazo desatando su enojo por lo que le gritó ¡No me toques! Pero quien sí accedió a tomarse una fotografía con la joven fue su hermana Kendall Jenner, aunque el penoso momento quedó grabado como prueba de ello. ¡No! Hablando de estrellas juveniles, quien al parecer está estrenado trasero es Taylor Swift. Durante la entrega de los Premios iHeartRadio, la cantante llamó la atención de todos a lucir unos glúteos mucho más grandes, los cuales resaltaban aún más por el jumpsuit color negro que llevaba puesto, por lo que las suposiciones no se hicieron esperar. Y es que el cambio fue demasiado evidente, debido a que Taylor siempre se ha caracterizado por lucir una figura estética. ¿Ustedes qué opinan? La cantante Adele no quiere que Rebel Wilson protagonice una película de su vida. La inglesa comentó en uno de sus conciertos que no por ser de talla grande significa que tenga que ser ella quien lo interprete. Por su parte, Wilson negó que le hayan ofrecido este papel y aseguró que todo se debe a rumores de ciertos periódicos. En temas de moda, mujeres, si quieren lucir unos jeans perfectos, elíjalos de acuerdo a su altura. Si eres petite, asegúrate de usar boyfriend jeans o bootcut, así tus piernas se verán más largas. Si eres de estatura media, tienes suerte, pues unos straight o de tiro a la cintura se te verán increíbles. Si eres alta, los que más te favorecen son los skinny y los acampanados. Ahora ya lo sabes, elige la mejor opción para ti. Si lo que buscas es resaltar tus curvas, entonces los shorts son la perfecta opción para lograrlo y te decimos qué tipo de corte te ayudarán a conseguir ese efecto. Para que se vea que tengas un derrier más grande, usa shorts de tiro a la cintura. Por otro lado, si quieres que se vea más curvy, entonces los micro shorts son para ti. Y si tienes piernas muy delgadas, los de corte clásico la resaltarán y harán tus caderas más grandes. ¿Cuál es el mejor para ti? Caballeros, si quieren impresionar en su primera cita, no olviden vestir bien. Aquí les tenemos unos tips para que nunca se olviden de ustedes. Ante todo, luzcan cómodos. Pueden usar jeans, una camisa slim fit o unos loafers. Si el lugar al que se va es más elegante, usa un blazer oscuro. Lo más importante, fíjate que tus zapatos estén bien limpios. No le temas a los estampados, pues te harán ver como un hombre seguro. Ahora sí, estás listo para conquistar. En temas de belleza, dile adiós al contouring y dale la bienvenida al sandbagging. La técnica de maquillaje para afilar tu rostro funciona colocando polvo translúcido en tus ojeras antes del corrector y la base. También aplícalo en la parte inferior de los labios y difumina bien. Así tendrás luz en los puntos clave que afilarán todo tu rostro y resaltarán tu mirada y sonrisa. Esta técnica fue creada por el makeup artist Wayne Ross. Ahora las espinacas no solo se comen, también se usan en shampoo. Para un cabello fuerte, sano y largo, lo que debes hacer es licuar varias hojas de espinaca hasta que quede una mezcla espesa. Después, viértela en tu shampoo de uso diario. Verás la diferencia en tu pelo a los pocos días de iniciar esta rutina de limpieza. El look con estilo de esta semana es para Katy Perry en los Country Music Awards. En este evento en Las Vegas, la novia de Orlando Bloom usó un conjunto azul metálico de Jeremy Scott con un crop top y arete rosas. Para completar el outfit, utilizó un cinturón y botas largas vaqueras con print de vaca, así como medias de red. Sin duda, un look muy original y atrevido. ¿Les gustó? Las celebridades hoy en día están locas por un diseño de ropa y esos son los cuadros Vichy o Gingham. Estos pueden usarse con lo que sea, pues su combinación de colores hacen que se vean bien con todo. Diseñadores como Michael Kors, Diane von Fustenberg y Althusserra, entre otros, dieron esta propuesta en sus colecciones de primavera. Sin duda, han enamorado a famosas como Kendall Jenner, Sienna Miller y Jessica Biel, entre otras. Pasando a otros temas, existe un lugar para los amantes de los waffles en la Ciudad de México igual que yo. Se llama Frames y se ha ganado el apodo del rey de los waffles, gracias a que la mayoría de sus productos como emparedados, chilaquiles, huevos al gusto y postres son elaborados y acompañados precisamente con waffles. Por si fuera poco, ofrece una gran variedad de deliciosas ensaladas y bebidas que te encantarán. Compruébalo en sus espacios de la colonia Roma, así como en Cuauhtémoc. Si deseas pasar un fin de semana de relajación en el que el confort sea tu mejor compañía, en este lugar de San Miguel de Allende, Guanajuato, lo conseguirás. Hacienda Los Picachos se ubica en el kilómetro 3 de la carretera San Miguel de Allende, Querétaro y te cautivará con sus 40 cómodas habitaciones. Sus instalaciones de estilo colonial, una laguna, así como una impresionante vista del Cerro de Los Picachos al que debe su nombre. Por si fuera poco, sus instalaciones están adaptadas para llevar a cabo cualquier tipo de evento, con todo el lujo y calidad que mereces. No lo pienses más y anímate a conocerla. Eso en México, pero en la ciudad de San Francisco, California, inauguraron el primer bar del mundo que prácticamente es una alberca de pelotas. Sus creadores aseguran que esta idea surgió con el fin de que sus clientes no solo se relajen tomando sus bebidas favoritas, sino que además se diviertan como cuando eran niños. Y vaya que lo hacen, pues por todo el lugar hay más de 40 mil pelotas de plástico. Sin duda, una original experiencia. Y este lugar los dejará con la boca abierta. Se llama Salina Turda y se encuentra en Rumania y es un fabuloso parque de diversiones en el interior de una antigua mina de sal a 122 metros de profundidad. Por si fuera poco, cuenta con su propia rueda de la fortuna, mini golf, boliche, anfiteatro y hasta un lago para pasear en lancha. Nos queda claro que este es uno de los parques más impresionantes del mundo. En Chiapas, muy pronto podrán admirar el espectacular Cañón del Sumidero a 1200 metros de altura. Se trata del proyecto turístico Los Chiapas, que comenzará a construirse el próximo 20 de julio y desde el cual los visitantes disfrutarán de una vista privilegiada del río Grijalva, así como de la diversidad de flora y fauna de este bello lugar. ¿Se acuerdan del personaje del niño en la película Papá por Siempre de 1993? De verdad que se van a sorprender de cómo lucía ahora. Se trata del actor Matthew Lawrence, quien a sus 36 años no solo luce mucho más apuesto, sino que ha centrado su carrera en la música. Según lo presume en Instagram, donde lo vemos con instrumentos musicales y cantando. Sin embargo, no se ha alejado de la actuación por completo, pues en los últimos años ha participado en series de televisión como Melisa y Joy. En otros temas te presentamos una experiencia de altura en la Ciudad de México. ¿Se imaginan tener una experiencia de altura? Los invito a que me acompañen a ser parte de la primera edición que Cerveza Modelo organiza aquí en el Deportivo Lomas Altas en Dinner in the Sky. La idea aquí es hacer como este tipo de brunch con nuestros amigos, subirnos aquí a la grúa, ver la Ciudad de México desde arriba, echarnos arriba a un stand-up comedy. Nos va a hacer pasar un momento muy agradable allá arriba con todos ustedes. ¿Cómo la estás pasando? Estamos súper a gusto, la verdad no da miedo. Ha sido un mes increíble y decidimos extenderlo una semana más. Y pueden conseguir boletos en dinnerinthesky.com.mx o en nuestro blog saboresmodelo.com. Ya lo vieron, no dejen de venir a Mirador Modelo y vivir toda una experiencia desde las alturas. Espero han disfrutado tanto como yo y nos vemos la próxima. En la trilla de esta semana, Estilo de Feneus te regala una increíble bolsa convertible de la marca Kipling. Se puede usar como backpack o crossbody. Cuenta con muchos compartimientos y es uno de los modelos preferidos de Kipling. La puedes usar de día o de noche porque es muy versátil. Para participar, primero suscríbete a este canal de YouTube. Luego, solo copia y pega el link de este video en tu Facebook. Escribe qué noto te gustó más del video y publica tu post. Mándanos una captura de pantalla vía inbox al Facebook de Estilo de F. Así automáticamente participas. ¡Mucha suerte! Hoy es viernes de Estilo de F Weekend. Y el Semanario de Moda en México tiene en portada a Mariana Torres, P. Garza y Karina Torres. Quienes estrenan este miércoles 13 de abril el reality show Style and Color Trophy por Canal Sony. Yo defino mi estilo cómoda y relajada. Pero sí para algún evento, alguna fiesta, sí me gusta invertir muchísimo y verme como muy elegante, verme sexy, verme bonita y linda y tierna. Y como que todo depende de la ocasión. Yo me defino como clásico, pero con un toque, con un toque chic, de repente más atrevido. Me puedo poner de todo un poco. Yo defino mi look como muy sexy, me encanta crear, pero me fascina como traer siempre como algo nuevo y sexy. También es como alguna parte mía. De los tres looks que me pusieron, el segundo es más yo, que es como el leather. El look que más me gustó definitivamente la chamarra de piel, unos buenos jeans con una chamarra de piel siempre quedan bien. Me quedo como con el segundo, que fueron los jeans altos, como con la blusita, con flecos, porque es como más cómodo, sexy. En estilo DF me la paso impresionante. Gracias por acompañarme en esta edición. Acuérdense que el miércoles 13 de abril a las 11.30 de la noche nos vemos por Canal Sony. Soy Maximiliano Villegas y que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima.